hola hola bienvenidos a mi canal mi nombre es silvana causa y el día de hoy les voy a estar enseñando el famoso neceser rocambole está confeccionado en cordura estampada y en su interior nylon cristal con glitter si no estás suscripto te invito a que lo hagas le des like y activen la campanita para los próximos vídeos que tengo para vos espero que te guste y como siempre te digo manos a las telas vamos a comenzar con los materiales que yo usé para hacer el neceser rocambole en esta ocasión no va a haber molde sino que yo debajo en la cajita de descripción les voy a dejar las medidas exactas con la que ustedes tienen que cortar las telas en cordura estampada y 50 x 25 centímetros lo mismo bondeado yo lo recorte apenas un poquito más grande el bondeado se usa para hacer gorros de cotillón y también se puede usar para hacer algún para tener un poco de soporte a la tela y darle un poquito más de espesor podemos utilizar guata planchada al cual no es una guata especial simplemente que la guata común al cual la vas a planchar o si tu tela es muy blandita le puedes pegar una entretela termo adhesiva para el interior también usé cordura estampada también nylon cristal con glitter puedes usar cualquier tipo de nylon cristal un número 3 un número 4 hasta un número 5 puedes usarlo también 3 de recorte de 22 x 12 centímetros recorte 2 recorte citó de 22 x 6 centímetros y para los laterales 2 de 53 x 7 centímetros vamos a utilizar cierre de poliéster número 5 o número 6 4 deslizadores este es un número 5 que corresponde a su cierre cinta mochilera de 32 centímetros cinta al bies dos broches imán y el pie para coser cierre a comenzar colocándole a la tela exterior el bondeado lo vamos a sujetar con unos alfileres también podés ponerle goma espuma o pañol en sí polar solamente para darle un poquito de cuerpo a la tela y ahora una vez que lo tenemos bien sujeto con los alfileres le vamos a pasar una costura por todo alrededor bien cerquita y si nos vamos a recortar todo el excedente cortar la cinta al bies del largo del cierre uno para este lado y otro para este lado así en los cuatro cierres hice la planche, me pasé la plancha entonces ya me quedó marcada la línea que es por donde voy a coser tomo el cierre apoyo la cinta al bies justo en el borde del cierre y ahí es donde voy a coser por la línea donde tengo el doblez marcado voy a coser por ahí por todo el largo le vamos a colocar el prensatelas para coser cierre yo estoy usando una aguja número 14 la puntada en número 3 hilo de poliéster proceder a coser la cinta al bies de ambos lados del cierre cosimos de ambos lados si la cinta al bies vamos a ubicar los tres nylon cristal de 22 x 12 y en sus extremos los dos nylon cristal de 22 x 6 cm y vamos a proceder a coser vamos a introducir el nylon cristal entre medio la cinta al bies la sujetamos con unas pinzas y vamos a coser por este lado si luego vamos a colocar el nylon cristal tratar de respetar siempre la línea y después vamos a total a recortar el excedente de cierre coser ahí y vamos a coser por este lado vamos a volverle a coser ahí el cierre cosemos y así sucesivamente todas las piezas de nylon cristal vamos a colocarle el prensatelas normal de la máquina y vamos a coser la cinta al bies con el nylon cristal si tu máquina no... si te cuesta coser el nylon cristal te recomiendo para que deslice mejor el prensatelas de ponerle un poquito de aceite de cocina o aceite de bebé que tenemos todo cosido y los cierres vamos a recortar de este lado el excedente de cierre y cinta al bies y 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 a hacer presión y listo colocamos los cuatro sí que sean siempre en la misma dirección momento de colocarle los laterales que son dos de 53 x 7 centímetros lo que vamos a hacer es que a mí la parte de abajo me quedó un poquito más larga que el lateral sí pero eso es porque la ubicación de que yo puse la cinta al 10 a los dientes del cierre si lo hubiese puesto un poquito más adentro queda coincide perfectamente pero bueno lo vamos a dar vuelta entonces a mí me sobra medio centímetro de cada lado de nylon cristal del de abajo así que yo lo voy a centrar y se coloca el lateral contra este lateral si voy a dejar medio centímetro de este lado lo voy a sujetar con pinzas y de este lado también recuerden me va a quedar medio centímetro sin medio centímetro pero yo voy a coser bien cerquita y de este lado en este lado también se coloca acá y luego voy a recortar el pedacito que me sobra de este lado y el pedacito que me sobra de este lado y vamos a coser bien cerquita recuerden el tip que le digo siempre que si sus máquinas no desliza bien cuando cosen el nylon cristal le pueden ir pasando con el dedo aceite de cocina o aceite de bebé es para que el pie de máquina deslice mucho mejor o usar un pie de teflón también vimos ambos laterales si yo voy a recortar de este lado ya lo recorte voy a recortar el sobrante que me quedó pedacito sobrante de abajo lo recortó así me queda el nylon cristal del mismo tamaño si ustedes quieren pueden recortar el nylon cristal este unos centímetros más y les va a coincidir perfecto colocarle la cinta al 10 en los laterales a mí me gusta plancharla ya que la voy a colocar en un solo paso la vamos a colocar tanto de este lado como del otro y le vamos a pasar una costura por todo el largo cosido de ambos lados la cinta al 10 en los laterales ahí vamos a reservar el interior utilizando cordura estampada y vamos a marcar 10 centímetros 10 centímetros 20 30 40 igualmente lo hacemos de este lado y ahora vamos a unir las rayitas yo estoy utilizando una lapicera que se borra con calor pero de todas formas no te hagas problema porque esto después va a quedar tapado con cinta al 10 vamos a hacerle en uno de los extremos la curvatura este moldecito te lo voy a dejar debajo en la cajita de descripción para que lo puedas imprimir en hoja 4 vamos a utilizar en la curvatura de 5 centímetros y ahora sí vamos a recortar vamos a tomar la pieza de nylon cristal vamos a abrir el lateral en la parte de abajo vamos a hacer coincidir la tela de cordura con el nylon cristal y le vamos a poner unos broches abrimos de este lado también y ahora vamos a aplastar esta parte y vamos a marcar ahí lo vamos a sujetar que quede bien que no se mueva vamos a tomar la medida que nos quede de ambos lados la misma medida aproximadamente un centímetro centímetro y medio de cada lado vamos a sujetar con pinzas y le vamos a pasar una costura bien cerquita ahora vamos a hacer la cartuchera así que vamos a plegar el nylon cristal y vamos a hacer coincidir el cierre con el cierre de abajo ahí vamos a pasar un poco vamos a pasar un poco el dedo recuerden que el lateral también tiene que coincidir con la tela de abajo ahí para hacerle la marca yo lo que voy a hacer le voy a pasar aparte la lapicera entonces esta marca la vamos a hacer coincidir con la marca que teníamos por debajo ahí y le vamos a ir poniendo unos alfileres para que no se mueva ahí y ahí se nos formó la primer cartuchera y vamos a seguir haciendo también con la otra vamos a doblar vamos a marcarle con la uña le pasamos un poco la lapicera le pasamos un poco la lapicera nuevamente y vamos a hacer coincidir de nuevo este con la marca que habíamos hecho en la tela y así de esta manera se nos van formando las cartucheras y hacemos lo mismo con este le puse también alfileres para que no se mueva cuando llegamos al final apenas vamos a dejar medio centímetro vamos a empezar con alfileres ahí y y me pongo otro por acá y ahí ya tenemos las cuatro cartucheras que tenemos así le vamos a pasar una costura en el medio de cada cartuchera vamos a ponerle cinta al bies y para tapar las costuras yo se la pongo doblada la voy a poner ahí la voy a sujetar con un brochecito de cada lado ahí y ahí y le voy a poner también otra acá y voy a ir tapando todas las costuras lo que hice fue ponerle la cinta al bies a cada uno y lo que vamos a coser de ambos lados de este lado y de este lado para que quede todo bien prolijito y pusimos la cinta al bies vamos a proceder con el nylon cristal del lateral si el nylon cristal nos va a sobrar un poquito entonces lo que yo hago pongo una pincita en la mitad ahí nos sobra y voy a hacer unos pequeños pliegues de un lado voy a hacer el pliegue del otro lado me pongo la pincita entonces nos coincide la tela de nylon cristal con la tela de abajo y lo mismo vamos a hacer con este con este con este y después del otro lado tenemos todos los pliegues hechos de un lado y del otro le vamos a pasar una costura bien cerquita ahí ya cosimos todo el lateral si ya tenemos casi las cucheras listas ahí también esta opción en vez de hacerlo con nylon cristal la puedes hacer también con tela la tela exterior si mi tela no tiene dirección en las flores así que ustedes van a tener que tener en cuenta cuando lo armen si este va a ser el frente del neceser va a cerrar así que las flores estén bien en dirección el neceser si no le va a quedar pata para arriba vamos a hacer la curvatura también de 5 5 centímetros marcamos y vamos a recortar pero antes de recortar vamos a marcar 13 centímetros que es donde vamos a poner el asa la manija si ahora vamos así vamos a recortar de este lado a este lado y ahora vamos a poner la manija si o el asa vamos a donde hicimos la marquita justo en la mitad y le vamos a poner un brochecito vamos a pasarle una costura de cada lado que cosimos ahí de ambos lados vamos a marcar 6 centímetros hacia adentro yo le voy a poner un alfiler de un lado y del otro y ahí le voy a pasar una costura por acá haciendo un rectángulo y lo mismo de este lado colocarle el broche y mam si le podes poner velcro le podes poner snap lo que quieras del lado y se coloca vamos a colocarla de la parte de atrás del costado hacia adentro vamos a hacer un alfiler vamos a hacer un alfiler y de abajo hacia arriba 3 centímetros y ahí vamos a colocar un alfiler y lo mismo vamos a hacer de este lado ahora vamos a tomar el brochecito esta parte y vamos a hacer unas pequeñas marcas ahí y vamos a hacer unos cortecitos de ambos lados le hacemos el corte ahí y ahí y también donde habíamos marcado lo mismo de este lado ahí y ahí vamos a colocar el broche le ponemos la chapita y vamos a cerrar y vamos a cerrar vamos a hacer lo mismo de este lado un pedacito de cinta al 10 al cual vamos a doblar por la mitad y le vamos a pasar una costura de ambos lados tomamos la parte interior vamos a doblar para marcar la mitad marcamos la mitad y ahí vamos a colocar la cinta al 10 ahí y le vamos a pasar una costura la otra parte del broche imán a la pieza interior y vamos a hacerle exactamente la misma medida 5 centímetros hacia adentro del costado y 3 centímetros de la parte de arriba hacia adentro igual igual de este lado vamos a marcar para tener una idea donde tenemos que hacer los cortes cortes de ambos lados de este lado y le vamos a poner el brochecito yo corte un pedacito de tela para hacer como de refuerzo le vamos a poner la chapita y cerramos y vamos a hacer lo mismo del otro lado la pieza exterior vamos a enfrentar al revés de la tela vamos a hacer coincidir y vamos a sujetar todo con alfileres a pasar una costura por todo alrededor una vez que tenemos ambas piezas cosidas vamos a cerrarlo así probamos como está quedando le vamos a colocar ahora cinta al bies en la parte de abajo se la podes colocar en un solo paso o en dos pasos como vos quieras vamos a colocar y ahora vamos a colocar la que va todo alrededor para eso yo lo hago en dos pasos abro la cinta al bies le voy a dejar un pedacito de sobrante para después la terminación y nuevamente vamos a coser toda la cinta por donde está el doblez y para que te sea más fácil coserla, en esta ocasión yo voy a poner el prensatelas para coser cierre cosimos, vamos a dar vuelta vamos a llevar el sobrante hacia adentro vamos a acomodar y vamos a tirar toda la cinta al bies hacia adentro en las esquinas también ponemos pinzitas una puntita también hacia adentro y le vamos a pasar nuevamente la costura por todo alrededor hermoso quedó el neceser rocambole lo vamos a abrir si te gustan mis tutoriales te invito a que te suscribas a mi canal le des like y actives la campanita para los próximos videos que tengo para vos te bajo en los comentarios me decís que te pareció y yo te voy a estar respondiendo gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima besito chao 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 Gracias por ver el video.